¡Suscríbete al canal! Y es que Celia Lora, es la figura pública de la que todo el mundo en está hablando. Las redes sociales colapsan en el instante en que esta celeb deja verse dentro de Instagram, su plataforma favorita. La nueva integrante de Akashor, Celia Lora es caracterizada por su irreverencia, si de pudor se trata, ya que esta bella mujer ha vuelto a dar muestra de sus enormes atributos físicos con su más reciente publicación. Celia Lora estará en interacción con sus seguidores. La hija del rockero mexicano Alex Lora, es una de las influencers que ha alcanzado la fama internacional, pues no solo en México, Celia Lora tiene seguidores, incluso esta exuberante mujer ha llegado hasta Sudamérica con sus irreverencias. Como ya sabemos, Celia Lora, constantemente está en contacto o interacción con sus seguidores, ya sea por medio del contenido que comparte en su cuenta oficial de Instagram o en su defecto en su canal de YouTube. Pero ha sido en esta ocasión que Celia Lora ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, ya que les ha hecho una invitación a formar parte de su streaming en su canal de YouTube para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas. Pero la dinámica no ha sido lo que conmocionó a los fanáticos, sino la seductora forma de hacerles llegar dicha invitación, ya que Celia Lora grabó un vídeo en el que posa completamente desnuda y a un costado de su figura aparecen las instrucciones para unirse al live care. Esta situación seguro logró que miles de sus seguidores se dieran cita a la hora indicada por la celebridad de Acapulco Shore, simplemente para disipar sus más oscuras dudas. ¿Te puede interesar? Celia Lora habla de sus planes de boda confirmado, en el vídeo compartido en Instagram se indicó que la dinámica será hoy 27 de junio a las 2 de la tarde hora México y 4 de la tarde hora Argentina. Let's blockadez, why? Gracias.